aunque dígale. Pues, a lo mejor los tienes. ¿Qué dices? Digo, pues, ahora que el perijo cambió tanto con el fregadazo que se dio, pues, no te dio cuenta que fue el otro que perdiste. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Eres un desgraciado. ¡Tú mataste a mi bebé! ¡Tú la mataste! ¡Tú la mataste, maldita! ¡Tú la mataste! ¡Tú la mataste! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¿Qué estás viendo?